Dentro de cada una hay grados Hay roturas que afectan la flotabilidad pero se pueden resumir muy fácilmente y hay roturas como la pérdida del mastil que digamos en algún caso es bastante catastrófico porque el barco lo digida En todos los casos lo primero que siempre hay que tener en cuenta cuando les pase algo la primera pregunta es si están todos los tripulantes bien Es lo primero que hay que, ante cualquier avería pensar es contar los tripulantes y primero velar con aseguridad de los tripulantes Si los tripulantes están todos bien bueno, ahí nos preocupamos del barco y lo primero que hay que mirar del barco es la flotabilidad si el barco se está hundiendo o no se está hundiendo si no se está hundiendo o está resuelto el hundimiento lo más importante después es tratar de recuperar la navegabilidad del barco o sea, si se rompió el mastil y en la caída del mastil se hizo un agujero en la cubierta bueno, obviamente al principio lo más preocupante es que no se hundan por el agujero una vez que está resuelto eso el barco no se va a hundir es tratar de hacer algo para que ese barco vuelva a ser navidable y poder llegar a la puerta entonces, esto va a gordo modo entonces, me afané un proceso mental de Manuel de Manuel Torradone que este debería ser justamente el pensamiento del capitán de ese barco si cae en un accidente ¿están todos bien? si no están todos bien lo que tienen que hacer es aislar el herido si cae alguien al agua bueno, es lo primero que tenemos que resolver un par de semanas más vamos a hablar justamente de las maniobras para rescatar a alguien del agua pongamos el X y lastimó no sé hubo alguna rotura salió disparado alguna pieza del barco le pega y lo lastima entonces, no es que toda la temporación se olvide de lo que está haciendo a lo mejor es cuestión de designar a uno o dos que sepan que sean los que entiendan algo de los primeros auxilios y atiendan a esa persona eso es lo primero si están todos bien o esto ya está resuelto lo siguiente es la flotabilidad del barco ¿no? entonces, si tiene un agujero de casco ir y taparlo una vez que está tapado bueno, recién ahí empezamos a ver las acciones que tienen que ver con la gobernabilidad y con el confort un poquito del proceso mental bueno ¿qué tipo de averigas pueden afectar la flotabilidad? lo más obvio choques entre barcos ¿no? acá hay una foto de un barco un agujero los choques entre barcos son mucho más frecuentes de los que nos podemos imaginar en regatas por razones obvias y en crucero y mucho en el delta o cerca del de allá cerca del delta en la ciudad del río hay la parte de San Isidro hay muchos barcos gente que se distraiga gente que sabe navegar sin saber derecho de paso van a ver que es mucho más frecuente yo en mi vida tuve varios golpes de barcos generalmente en regata ¿no? o diría a todos en regata pero pero en el río todo el tiempo se escuchan casos de golpes de barcos es como en la calle en los autos y a veces a veces uno quiere pero si el otro está distraído en algunas situaciones es como que en la calle te chocan entonces hay que estar preparado por más que uno entienda derecho de paso sea hiperprudente lo primero para evitar esto es siempre tener alguien mirando a su talento miren que ustedes van a ver en seguida que detrás de Genoa el timonel no ve bueno siempre tienen que tener alguien mirando a su talento por más que ustedes vengan con mamulados a estribor digamos porque el otro puede venir mamulados a favor y tampoco tener alguien mirando a su talento se la pegan ustedes siempre tengan a alguien mirando importantísimo los agujeros en el casco le llaman rumbo somos complicados en la Náutica y nos gusta ponerle a veces el mismo nombre a muchas cosas los agujeros en el casco le llaman rumbo ¿no? obviamente mientras más arriba esté menor impacto tiene o menor importancia tiene yo una vez que choqué choqué y al balco mío se le hizo un agujero así en el casco y sin embargo nos importaba tres cuernos porque en el mismo choque la botabara le pegó a unos tripulantes nuestros lo tiró al agua ya lo voy a contar después en la clase esa fue la primera prioridad lo rescatamos pero como el golpe fue arriba de la línea de flotación y para volver a Cuba la banda donde tenía el rumbo era la de Barrovento o sea la que quedaba no era muy relevante cada tanto alguna olita metía un poco de agua pero hubiéramos podido ir a Uruguay si queríamos decir no era en ese momento no era peligroso obviamente el rumbo más cerca de la línea de flotación es más peligroso y abajo del casco es más peligroso porque un mismo agujerito a la altura de la línea de flotación va a ser que entre no sé 10 litros de agua por minuto pero el mismo agujerito medio metro más abajo va a ser que entre 50 litros por minuto por un tema de diferencia de presión entonces una de las cosas que tienen que hacer cada vez que tengan esperamos que no se pase un barco que tengan algún rumbo en el barco es tratar de hacer que ese agujero quede lo más arriba posible por ejemplo escorando el barco la banda opuesta y es muy típico porque los barcos se dan los rumbos en las bandas porque cuando los barcos se chocan uno en la prueba a la banda del otro entonces una de las primeras cosas que pueden hacer es escorarlo la banda opuesta para minimizar la entrada de agua estos son los casos más obvios en los cuales rápidamente detectan donde está el agujero porque uno va a chocar pero a veces les pasa de que el barco empieza a hacer agua y no saben por dónde es y ahí es un poco más complicado porque encima del agua del río de la Plata es oscurita ya la conocen entonces enseguida les tapa la visibilidad de lo que está abajo del agua levantan la centina y dicen ¿y dónde está el agujero? si lo único que ven es agua oscura en el Mediterráneo por ahí levantan el agua transparente y por ahí lo encuentran más fácil y además los barcos tienen un montón de recovejos tienen un montón de muebles un montón de cosas entonces por ahí el agujero está detrás de un mueble y no lo ven entonces tienen que conocer el barco para saber dónde están las aberturas de los cascos ahora vamos a hablar de eso dónde están para saber dónde convienen a buscar la posible entrada de agua también la otra razón típica por la cual empiezan a hacer agua porque le pegaron algo le pegaron una piedra en el fondo vienen navegando pum se van pum le pegan algo el quillote posiblemente por el movimiento que pudo haber hecho al pegarle algo haya resentido los bulones los bulones son los pernos que unen el quillote con la quilla con el fondo del barco entonces por esos bulones por esos agujeros pueden empezar a entrar a agua entonces si ustedes le pegan a una piedra y ven que empieza a hacer agua lo primero que tienen que revisar son los bulones abajo del barco donde se amura el quillote es la razón típica puede ser lo mismo con el timón si le pegan algo con el timón bueno será por el timón donde posiblemente esté entrando el agua otros lugares donde puede entrar el agua son los desagotes del cockpit los desagotes del cockpit se les llaman inbornales son los agujeritos por donde el agua el cockpit se va la limera que después le voy a decir bien que les voy a mostrar un par de fotos pero básicamente es en aquellos barcos donde el timón está dentro del barco ¿vieron que en los H19 el timón es como que pende del espejo? bueno hay barcos grandes la mayoría de los barcos grandes no pende del espejo sino que está más adentro en el codaste y claro son pasantes tienen un tubo a lo largo del barco por donde hay un eje y abajo está el timón y arriba está la caña o la rueda ese tubo se llama limera si esa limera se rompe puede entrar agua por ahí es una de las formas más fáciles de hundir un barco que se rompa la limera de un barco o es la gran desventaja que la limera está acá y está en un lugar que es un despiol entrar y acceder y verlo y eventualmente trabajar ahí después les voy a mostrar una foto más esquemática de lo que es la limera también por el motor por la pata del motor por la pata del motor es típica las entradas de agua del motor o sea los motores generalmente se van a enfriar con un sistema de agua del mismo río entonces le entra agua y por esa manguera que está conectada a un agujero de casco se rompe esa manguera pum ahí entra un montón de agua por todas las aberturas de casco para la cocina y para el baño toda la cocina y el baño están conectadas agujeros al casco para desagotar para despelear o en el caso del baño van a hacer entrar agua para el inodo entonces todos esos agujeros son potenciales entradas de agua son lugares típicos donde va a entrar el agua ustedes nos ha pasado por ejemplo en el negro en el negro que corriamos que veníamos corriendo de la plata para acá perdón de la plata para acá veníamos éramos tres todo bien y uno de los chicos entra a hacer la comida ahí al mediodía entonces entra pum y se encuentra que el agua estaba más buena había fallado del baño una de las esclusas las esclusas son las válvulas las camisas serían las llaves de paso de todas las aberturas del campo ¿cómo? porque salimos a buscar la comida ¿qué había pasado? había pasado no es que había quedado abierta porque vos cada vez que salís a navegar normalmente cerrás las esclusas porque todos los caños dentro del barco tienen sifones para que si el barco os cobra no te entre el agua pero de todas maneras lo único que hace es cerrar las esclusas para que no haya ningún tipo de chance de que el agua entre con sus agujeros como uno no quiere ¿qué es lo que había pasado? estaba cerrada de lado de afuera pero adentro se había roto algo y había quedado abierta dentro de la esclusa entonces corrió el barco y empezó a entrar agua a lo pavote ¿qué pasa? entramos, miramos al principio y dijimos ¿qué pasó acá? lo primero que revisamos fueron los bulones no habíamos pegado ninguna piedra entonces era como raro y bueno los barcos viejos todos los barcos tienen generalmente un hacha viene porque generalmente los barcos antiguos de madera si pasaba algo así uno empezaba a romper los muebles y no encontraba ¿qué? para poder encontrar las aberturas y el nombre del hacha fíjense cuando tengan que hacer los papeles de prefectura por ejemplo o algo dice hacha de incendio ¿qué tiene que ver un hacha con el incendio? ¿cuál era la idea con los barcos de madera? era preferible hundirlo hasta que se te prenda el fuego entonces cuando se te prende el fuego le hacían agujeros para hundirlo esa era la idea entonces fue un poco en un barco de plástico con un hacha quieren romper un mueble de plástico hasta les va a rebotar el hacha en el mueble que no lo van a apenas lo van a marcar esa risa no funciona tanto bueno después otras entradas bueno el inodoro pileta el instrumental la ecosonda que es el aparato que mide la profundidad funciona con un sensor que también pasa por el casco es un agujero en el casco también la corredera la corredera es como ese que mide la velocidad que son como unas palitas que cuando pasa el agua del casco esas palitas se mueven y generan se mide eso y ahí da la velocidad como dice bueno el volumen del quillote es el alámbrico no existe nada es el alámbrico no existe nada es el alámbrico la ecosonda es el alámbrico pero en algún momento como en el caso un agujero en el casco para que quede instalado la prana ahora algo importantísimo que tienen tenido todos los barcos cuando tengan esclusas estos agujeros en el casco generalmente lo que se hace es atar un cono de madera que se llama espiche que tiene la ventaja de que mientras peor es la madera mejor porque tiene que ser maderas que cuando se mojan se expandan el vino maderas lo que se hace es se las ata a la propia esclusa entonces si se rompe por ejemplo si caño se parte siempre ahí a mano está el espiche lo meten le pegan un poco y se hace ya si entran algunas gotitas es como un tapón si como ponerle un tapón en el agujero siempre se las deja atadas por lo general o sea donde hay entradas de caños y ese tipo de cosas siempre van a ver que en los barcos que están preparados hay despiches que están atados entonces entra agua y lo pones hasta acá hasta que aparte no tenés que ir a buscarlo imaginate ese cosa si encuentran un agujero en el casco un rumbo pueden tratar de tapar hay varias maneras de taparlo una manera es por afuera y hay maneras por adentro obviamente la primera reacción es entro al rebarco en la prueba de un agujero agarro lo primero un almohadón lo aprieto ahí y trato de poner algo para generarle presión sobre todo en los barcos grandes los barcos mercantes por ejemplo y ahora vamos a ver una versión para veleros lo que se hace es tratar de pasar por el lado de afuera algún tipo de tela una tela del lado de afuera del casco retenida con tensión por la presión del agua va a seciar el agujero ¿no? siempre y cuando la tela no se rompa ¿no? porque los cascos de fibra quedan con pedazos filosos por todos lados entonces más vale que esta tela que sea fuerte una vela una vela de dacro generalmente va a ser bastante resistente una tela de espina que no se va a romper en microsegundo acá hay una versión con un velero una tela una lona de carpa también podría llegar a ser obviamente va a permear pero obviamente va a entrar mucho menos agua eso lo viste desde adentro que estaba el agujero ahí ¿cómo? no, porque es de afuera el agujero ahí pero ese lo viste desde adentro lo ubicaste porque mirá te das la tela igual tiene que saber donde está obviamente primero identificar donde está el agujero pero ten en cuenta que esto se va a centrar bastante solo porque cuando vos la pongas por acá se la va a querer meter dentro del agujero obviamente igual lo primero que tendrán que hacer es tapar lo de adentro porque vos la descubriste de lo de adentro esto va a ser una solución un poco mejor y complementaria a lo que vos hagas del lado adentro del lado adentro esto es lo que vas a tratar de hacer tenés el agujero rumbo y tratarás de poner algo algo y ejercerle presión idealmente algo así idealmente algo así con algo lo que pasa de justo que tengas un bichero que tenga justo el tamaño para que justo se calce en algún lado y va a ser difícil pero bueno esto es teórico harán lo mejor que puedan para tratar de generarle presión del lado adentro si tienen que dejar un tripulante metiendo dos patas hasta que llegan a puerto bueno lo siento me cuento un caso que me pasó a mí una vez que me chocan en el bando si hay una banda buena mala nosotros veníamos con buena el otro con mala pum nos pegan en el medio de la banda para hacer un agujero así 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 bueno veníamos nosotros con buena obviamente nos pegan del lado de la banda que estaba del agua si veníamos así escolar así pum nos pegan de este lado empieza a meter agua 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 Pablo la tripulante me dice nos estamos hundiendo ok Felipe entramos estamos entrando agua que fue lo primero que encontramos había una bolsa de nylon o sea de las del supermercado metimos un par de buzos de polar y lo mandamos para tapar el agujero el polar es blandito o sea se adapta a cualquier cosa lo metimos y dejó de entrar agua lo metimos con unas cintas de tape por afuera o sea de este lado hasta que más o menos dijimos bueno que vamos a hacer pero ingérenselas en el momento para ver como tapan rápido el agujero para que no siga entrando agua o sea hay un montón de cosas a bono que les sirve para hacer ese tipo de mamarracho viste de buzón vamos listo y esto y bueno listo y ahí que aguanta si aguanta listo un tema los barcos generalmente los barcos más grandes tienen en la sentina bombas eléctricas sepan una cosa que la bomba eléctrica saca por ahí a razón de 50 litros por minuto un balde dos tripulantes con un balde sacan más del doble la forma más eficiente de achicar un barco no es con balde porque obviamente en los barcos tenemos baterías limitadas las bombas son chicas tenemos unas brutas bombas son chiconas y están pensadas no para vaciar un barco con un agujero sino para que el agua que entra por pequeñas imperfecciones de las uniones del bulón o que entra por la lluvia es para secar eso no es para no es para contener una inundación con un agujero vacío en el casco la forma más eficiente de sacar agua es con balde y aparte sepan algo que si el agua les empieza a ganar ¿dónde creen ustedes que se instalan en los barcos las baterías? abajo de todo el medio lo más abajo que se puede ¿quién es el que se va a mandar primero? las sentinas y después un poquito más arriba las baterías rápidamente se quedan sin las bombas entonces por eso los barcos tienen que tener bombas de mano y tienen que tener baldes son para mí los elementos más importantes de seguridad arriba del barco cosas tontas no estamos hablando de cosas muy complicadas los baldes son importantísimos otro tema generalmente bueno esto es más anecdótico los barcos grandes generalmente están segmentados tienen compartimentos ¿por qué es? porque el agua el agua o los granos si fuera un barco granelero tiene la mala costumbre y siempre es así la mala costumbre de ir al que va a probar posible el barco es cora ¿a dónde va el agua? abajo obviamente y a su tabento con lo cual resta estabilidad del barco entonces los barcos grandes si tienen se los compartimenta mucho sobre todo los barcos por ejemplo que llevan combustible ¿para qué? para que se lleven las menores superficies de ¿cómo se llama? superficies libres si por ejemplo si inunda este compartimento que está acá pero está cerrado bueno cuando el barco cobre bueno contribuirá a revisarlo digamos pero si este barco estuviera abierto cuando el barco cobre un poquito el agua se va a ir al otro lado y va a restar estabilidad por eso se los compartimenta inclusive en los barcos de guerra cuando este están con este este de acá se llenaba de agua que es lo que hacían y lo que hacían inundaban uno en el otro lado entonces lo mantenían siempre recto sin sin escora bueno hasta ahí roturas de casco ahora roturas de timón estamos ya en roturas más bien que tienen que ver con la gobernabilidad ustedes saben que pueden tener varios tipos de timón los timones H19 que dependen del espejo las roturas típicas de este tipo de barcos son estos cerrajes o la propia caña la propia pala la caña y la pala las dos cosas pero típicamente los cerrajes suelen partirse los cerrajes este año nos pasó con un H19 que se se quebró dos veces se desoldó el arreglo es muy simple se suelda el arreglo este barco el Match Power algunos de ustedes lo navegaron es el de Arturo Morden hay mucha gente ahí arriba que yo había visto eso es el de Arturo Morden la caña ven que el timón no pende del espejo sino que pende de abajo del barco este barco tiene quimeno quimeno es este tubo que está acá que permite que haya un eje que tiene dos bujes para que ese eje no tenga juego y permite que funcione el timón esto es un tubo que si se parte acá abajo se corta así empieza a entrar agua ahí es una de las formas hay muchos barregos que se hundieron porque se rompió la limera y que es lo que pasa imagínense que ustedes tienen que entrar abajo de este espacio en el Match Power ese espacio es una de las alturas es complicado entrar ahí abajo y si rompen la limera típicamente va porque era un día muy duro el día del pampero por ejemplo entonces meterse ahí abajo un día del pampero para arreglar algo y complicado los que tienen rueda tienen limera también la única diferencia es que acá abajo tienen una especie de sector una especie de plato que gira conectado al quillote y que gira agarrado de dos cabitos uno de cada lado ¿al quillote? ¿cómo? conectado al quillote al timón a la pala a la pala del timón es un sector que gira así arrastrado con un cabo de un lado y otro cabo del otro esos cabos están conectados a la rueda cuando vos girás la rueda lo que estás haciendo es tirando uno de estos cabos gira el sector ese y abajo gira la pala esos cabitos se llaman guardines y son cabos que generalmente son de cable o de espectro algún material duro y que no estira y se pueden romper si se rompen se quedan sin timón no no es tan grave si se rompe el guardín tiene la complejidad de que tiene que meterse ahí abajo arreglarlo y ahí abajo es complejado pero este tipo de barcos lo que tienen es cuando el cien ahí abajo es por por el barco por dentro o por dentro del barco por lo que hay ahí en copa cuando tenés los copos muy abiertos como esos que son los pichatos el espacio que tenés es mínimo o sea tenés que mandarte y estar laburando ahí y ya la rosca es un poco complicado ahora estos marcos generalmente lo que van a tener es arriba de este eje o sea este eje lo van a seguir teniendo van a tener el guardín acá pero este eje lo van a seguir teniendo y esto generalmente queda a ras de cubierta con una especie de cuadradito que se tapa entonces eso se levanta le enganchan una caña de fortuna y giran el eje con una caña que seguramente en el cósmic va a quedar una caña chiquitita van a tener un montón de fuerza van a tocar con todos lados pero les va a permitir tener algo obvio por eso una retura de guardín típicamente no es tan problemática o sea si está bien hecho el barco van a tener ese resguardo lo que deberían tener adentro del barco es la caña de fortuna en la náutica siempre hablamos de fortuna hablamos de de contingencia claro o sea un mástil un aparejo de fortuna es un mástil que pones cuando se te rompió el original eso sería un timón de fortuna una caña de fortuna por eso bueno entonces ya hablamos bueno un tema otro tipo de rotura típica es la propia pala del timón se quiebra se puede quebrar porque se llenó el agua y se pudrió porque venía el horco muy escorado y entonces se empieza a tener juegos a ecuaciones de fuerzas medio extrañas se parten y cada tanto a algún que otro barco le pasa y a ese barco lo van a ver navegando en cenida por ejemplo porque generalmente se rompe la cenida no en popa vienen navegando en cenida y de pronto ven que hace se pone se pone pruebo el viento o hace cualquier destalabro es porque por ahí se le partió el timón si se les parte el timón y el timón es de los que están abajo generalmente están bastante complicados porque es difícil una recuperar esa parte y la otra es si recuperan esa parte no van a poder usar seguramente todo ese eje y la rueda normal del barco porque no van a poder mandar a alguien abajo a hacer algún tipo de reparación si el barco tiene timón pendiente en popa con un H19 es más factible generar algún tipo de reparación de todas maneras siempre traten de recuperarse si se les parte el timón generalmente los timones suelen flotar y queden pedazos flotando si los pueden recuperar buenísimo a veces si te ha lleno de agua y por eso se pudrió y se partió bueno subí para el fondo y lo piden hacer pero si lo pueden recuperar y no es fácil recuperarlo porque justamente se quedaron sin timón pero si lo pueden recuperar sobre todo si es pendiente en popa que ahí es donde más chances tienen de recuperarlo porque por ahí no se rompió del todo sino que se partió y quedó ahí medio agarrado buenísimo porque va a ser una pieza muy importante para armar un timón de fortuna les quería mostrar justamente un ejemplo dejamos el papel ese este es un amigo mío todo bien hasta acá ¿no? van a correr una reata acá ya tiene el timón de fortuna ¿ven? después van a ver el video lo va a mostrar pero si les quebró acá recuperaron la parte lo que hicieron agarraron un tangón creo que es y lo que hicieron pasaron el tangón y ataron le fueron atando el tangón con el pedazo de pala que había quedado bien y después con el pedazo de pala rota con una ventaja este tipo de timones si ustedes le sacan estos pernos lo pueden meter en cubierta trabajarlo en cubierta y después tratar de ponerlo si el día tiene mucha ola y está muy duro tal vez sea difícil pero no parecería ser que fue el caso de esta vuelta no entendí el arreglo lo que hicieron agarraron el tangón y la parrilla el tangón se usaron como una varilla o si van a hacer el tangón acá tenían el pedazo de pala que estaba bien acá pusieron el otro y hicieron un matambre ¿papitás? sí, en patitás después se va un poquito mejor acá se ven un poco así ahí se ve, ¿no? miren esto este detalle me encanta ¿qué es esto? una rotura típica de esto es que se rompe este perno se pierde este perno queda agarrado solamente del de arriba y por pananca se parte en algún momento el timón o a lo mejor no se parte pero bueno les queda con un juego les queda loco el timón esto es típico de resolverlo con un destornizador de una forma típica de una forma típica se tuviera un parno que se tosean un poco con este bebé ahí se ve, ¿no? Ahí se ve la rotura Bueno, si, hicieron una obra Acá, al sí, un barco de acá Un barco de acá al sí, le pasó algo muy parecido Y en lugar de resolverlo con el timón, porque ese timón se perdió Agarraron un piso del interior Hicieron algo parecido Agarraron un piso del interior Y lo pusieron con lo que se había quedado del timón Hicieron el mismo concepto Es difícil, porque generalmente uno Para las regatas alargas Exigen que uno tenga un sistema de timón de fortuna Y siempre, todo el mundo con inmunidad Dice, nada, agarraron la tarra del piso La meto y va a funcionar Es mucho más difícil de lo que parece Sobre todo esto, cómo hacer para que quede vinculado De una manera que te vayas a aguantar Seguramente en mal tiempo que estás enfrentando Un consejito técnico Si algún día compran un barco O sea, van a usar este sistema de los pisos O de las puertas de algún mueble O algo como para usar en el caso del timón de emergencia Simplemente ustedes más o menos tenganlo pensado Y háganle un par de agujeros Porque de última Ustedes ya lo tienen con los agujeros hechos Y les pasan un cabo por el medio de los agujeros Y ya no tienen con qué agarrarlos O le pasan precitos No sé, fíjense que le van a pasar Es una cuestión también de darse un poco de maña Pero siempre tenganlo pensado Decir, bueno, voy a correr a punter esto Y me voy a ir a Mar del Plata navegando Ok, a ver Se me rompe el timón ¿Con qué lo voy a reemplazar? Con esto, esto y esto Y a ver, ¿y cómo lo armaría? Ténganlo en la cabeza Y háganle las cosas que sean necesarias Agujeros con un taladro o algo Ténganlo como preparado Total, no jode nada Y no tienen ahí De última, si les queda poco estético Pónganle unos tapines de madera Y que se sacan fácilmente No es serio Le ponen unos tapines en el piso Y después se sacan Buscando los perros de ellos Pero tenganlo pensado siempre Bueno, igual Si perdieron el timón Bueno Pueden timonear sin timones ¿Cómo? De hecho, hay barcos Que se concibieron sin timones No existen acá Hoy en el río Y son medio locura Pero digamos Se puede timonear sin timones Ustedes saben que con las velas Cazan el genoma O sea, filan el genoma Y dejan la mayor cazada ¿Qué va a ser el barco? Orzada Y si hacen al revés Filan el Cazan el genoma Y filan la mayor Deriva Si escorran el barco Tienen orzada Bueno Hay un montón de efectos Que vimos en clases de física Que les permiten En alguna medida En algunas condiciones Trabajar con Sin timones ¿El remo? El remo también En algún caso Con el remo Podés llegar a timonear algo También la otra es Con el remo Ustedes empujando una banda La otra forma de timonear Es frenando una banda Con Bueno, también Perdón Sí Podría ser así De dos maneras No, con el remo Podés improvisar un timote Por fin Podés armar algo Bueno Es cuestión de empezar A darse man Mucho más difícil Me preguntan con el piso De lo que pensás Porque tenés que armar Ahora vamos a ver Algunos ejemplos Tenés que armar un eje Tenés que armar un eje Tenés que armar un eje Es la siguiente manera Amar los agujeros al piso Si ustedes ponen un tangón Con algún piso acá Vinculado de alguna manera Que ya eso es difícil Van a tener que poner Dos Dos O sea Un eje Después es una forma De girarlo Si esto no está bien armado Se les va a volver loco El timón Porque seguramente Va a tirar un montón Va a hacer mucha fuerza Entonces Una forma de hacerlo Es esa Ponerle acá el timón Acá Vincularlo acá Bien fuerte Contra algún Alguna Estos caminos Que son los de la goma ¿Y eso resiste mucho? Especármelo bien De acá se va a estar bien fuerte Y después Como por ejemplo Un par de motones Acá atrás Que son por ejemplo Los de Spinnaker Y trabajando con los morinetes Acá armar algún sistema Para que esto gire Otra forma Otra forma más casera Sería Agarrar un balde Le cortan la parte de adentro Y les va a quedar Como una especie De ancla de mar Si tienen ancla de mar Mejor Pero una forma De armar un ancla de mar casera Es agarrar un balde Que los baldes Tienen forma bonificada Entonces le cortan La parte Del círculo Y el fondo Y lo que hacen es Lo tiran Tiene que ser un balde duro Lo tiran Si no le hacen el fondo El agua lo va a arrastrar Lo va a romper Lo tiran en popa Agarrado con un cabo Que tenga la posibilidad De ir para acá O para acá Lo tienen que construir De manera tal Que Casándolo de algún lado Se va hacia una banda O se va hacia la otra Y van a poder timonear Y van a afrontar Argentina Digamos Y bueno Lo tiras lo finito Viste No da La idea es salir del paso Muy vermo que onda Pero Claro Tiene un poquito lento Lo barco y si Está un poco lento Pero bueno Lo acepto Es generar una banda Para que gire ¿Viste? ¿Viste? Llegar con una banda También podría llegar a funcionar Bueno Voy rápido Con lo que queda ¿Qué pasa ahora? Ahí ya hablamos de timones Hablamos de Roturas de casco ¿Qué pasa si se rompe Algo del mástil? Algo de la calcia fija La calcia fija Acuérdense Que es Toda la arboradura Que es Quitable O sea Los ovenques El mástil Y la calcia móvil Son las drizas ¿Qué pasa si Vienen navegando Y rompen En el estadio de prueba? ¿Qué creen que va a pasar? Se te va para atrás Acá El foco Acá La acción Lo primero La primera respuesta Es Depende de donde esté el viento Si usted viene navegando Un popa Toda la tensión Del mástil Va hacia adelante Con lo cual En el estadio de prueba No tiene tensión Ustedes Cuando están navegando En popa Sobre todo si tienen Espina O sea Le meten más presión Van en el estadio de prueba Y está flojo Seguramente está flojo Entonces Si se rompe el estadio de prueba Navegando en popa Generalmente no va a pasar nada Van a dar la posibilidad De agarrar una driza Hacer un firme con la driza Y por lo menos tienen algo Ahora Obviamente En popa Difícilmente se va a romper El estadio de prueba ¿No? No es lo lógico Porque justamente no trabajan Pero la lección es Si usted te viene navegando En cienida Se les rompe el estadio de prueba Creo que no le llevan el barco a la popa Peguen el timorazo Derívenlo rápido Urgente ¡Tam! Peguen el timorazo Para que el barco derive El concepto El concepto es Se rompe algo de la jarcia Descarguen el palo Número uno Y descarguen el palo De manera tal Que aquel elemento Que era el que se rompió Otra